Partiste de este mundo sin siquiera decirme adiós, no pude ver tus ojos ni expresarte cuanto te quiero, no hubo una oportunidad de estar junto a ti y una vez más disfrutar de lo especial que eras para mí. Son tantas las memorias que hoy se quedan en nuestras vidas y aunque reconocemos que estás en el cielo, nuestros corazones están desechos.